Hola, un saludo muy especial. El día de hoy quiero compartir una denuncia que ha llegado a nuestro portal. El día 12 de abril, dos adultos, uno de 76 años y una mujer de 58, empezaron a presentar síntomas de COVID y fueron además notificados por un sobrino porque él había dado positivo. Entonces se convirtieron en personas potenciales para portar el virus. Ese día se comunicaron con su EPS siguiendo los protocolos y les asignaron una cita de medicina general para el viernes de esa semana. El viernes la cita se llevó a cabo, el médico que los atendió les dio luz verde para realizarse la prueba a través de la EPS y les manifestó que alguien los contactaría en los próximos días. El lunes los contactaron, esto ya estaríamos hablando del lunes 19, una semana después, los contactaron y les dijeron que el martes les harían la prueba, o sea, el martes 20. Hoy es viernes 23 de abril, se suponía que los resultados salían ayer jueves 22 y lo que acaban de recibir es un mensaje de texto desde un número de WhatsApp en el que se especifica que los resultados aún no están listos. El próximo lunes se cumplirían ya 14 días después de haber iniciado síntomas, ¿cierto? Y además lo más grave es que la foto de perfil de este número que envía el mensaje diciendo que los resultados no están listos, dice que se toma de 5 a 6 días hábiles, aquí pueden ver la foto, para mostrar o para entregar los resultados de la prueba. Esto me parece absurdo desde la EPS porque aclaremos que en la mayoría de países la prueba se está haciendo el mismo día o un día después de iniciar los síntomas y los resultados se entregan máximo en 24 horas. De manera que en Colombia, esto es un caso de dos personas que están en el régimen contributivo de las EPS, las personas se mueren esperando los resultados de las pruebas. hasta qué punto entonces los datos que nos reflejan a nosotros o nos revelan, perdón, en materia de número de casos es confiable. Muchas gracias. Hasta pronto.